Esta canción, con esta canción intenté hacer una especie de biografía, una pequeña biografía que se llama Memorias. Me asomé un 4 de enero, hubo espanto en derredores, el barrio estaba hecho rumores. Otro anticristo ha llegado, señores, de pequeño estuve en las aulas, padecí muchos templos y dioses, termine asesinando a esos dioses. Y pateando profesores. Tuve miedo y estuve oculto. Me pasaba el día soñando, necesitaba un abrazo, necesitaba un balazo. Conocí lo que es el sexo. La paz es mejor desde entonces. Bueno, completo ya no tanto, ya dos o tres veces a la semana y eso. Siempre de día, siempre de noche La locura me dio un gran golpe El sonido se hizo envolvente El rey rojo salió en su guarida Y las vacas despavoridas Abandoné la escuela temprano Abandoné la escuela temprano Lo aprendí de canciones Con mi hermano hicimos un tango Leucemia Leucemia Nos burlamos de la hipocresía Haltos de la rutina Haltos de la rutina Y de los mismos huevones Una mañana del mes de octubre Apareció una princesa en mi vida Pura luz, pura vida Y yo la quiero desde entonces Nunca fuimos juntos a un baile Ni entendamos a esos dragones Solo fuimos hasta la esquina Y miramos los mismos faroles La ciudad ya perdió la cordura Y yo buscando una calle engomada La vida ofrece puertas de entrada Pero después ya no tienes salida La esperanza es mierda colores Me digan pincho esta rutina Argentina Oh, muchas gracias.